Porque como les comentábamos hace un rato nada más, hay tres hospitales de ACE en el interior del país, puntualmente en Melo, en Carmelo y en Mercedes, donde los médicos son 100% la totalidad, los médicos son objetores de conciencia, por lo tanto las mujeres que desean interrumpir sus embarazos en esos lugares no tienen cómo hacerlo. A la misma vez, el nacionalista Carlos Iafiliola estaba presentando una propuesta al presidente de ACE, Leonardo Cipriani, para desestimular los abortos en personas de alta vulnerabilidad social y económica, así lo señalaba, y según el dirigente habría voluntad política para llevarlo a cabo, lo cual choca con la ley vigente de despenalización del aborto. Pero para hablar un poco de todos estos temas, en especial para comenzar con lo que está pasando en el interior del país, con la objeción de conciencia, ya recibimos en desayunos a Leonel Brioso, profesor grado 5 de ginecotocología de la Facultad de Medicina. Leonel, buenos días, ¿cómo te va? Hola, buenos días, un gusto estar con ustedes. Buen día, gracias. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, se vuelve a plantear este tema, el tema de los objetores de conciencia en distintos lugares del país. Estamos hablando, de acuerdo a la información que dio el diario El País hace unos días, de tres lugares puntuales. ¿Estás en conocimiento de que esto se esté dando en algún otro lugar también? No, realmente no, no tengo forma de saberlo desde la Facultad de Medicina, pero sí quiero aclarar conceptualmente lo que significa la objeción de conciencia, que es una decisión que toman los profesionales de no acompañar en el proceso de atención a la interrupción voluntaria del embarazo, y que es una actitud éticamente adecuada. O sea, la objeción de conciencia no es el problema. El problema es cuando los profesionales no se niegan a atender adecuadamente a las pacientes, y ahí lo que hay que hacer es, en casos concretos de eso, las instituciones en donde no hay profesionales que asistan a las mujeres por las interrupciones voluntarias del embarazo, tienen que hacerse cargo de contratar profesionales que sí lo hagan, porque ese es un derecho establecido por la ley de interrupción voluntaria del embarazo. O sea, los médicos tienen todo el derecho de plantear la objeción de conciencia, pero la institución tiene la obligación de que existan, de contratar médicos para cumplir con esa norma legal de la interrupción voluntaria del embarazo, y eso es lo que no está ocurriendo ahora, según estos datos que se están... Aparentemente, por lo que informan, es así, y eso es un elemento que hay que tener en cuenta, pero es la institución la que tiene que resolver esa situación. La presión no puede estar para el lado del profesional, sino es la institución. Esto es una discusión que dimos muy acaloradamente en el año 2012, cuando se planteó la discusión a propósito de la ley, y quedó meridianamente claro en el texto legal. El otro tema importante es cuando hay profesionales que hacen una falsa objeción de conciencia, o se llama también objeción por conveniencia, o también desobediencia civil, que es que los profesionales en realidad no tienen un problema de conciencia con la atención de estas pacientes que requieren una interrupción del embarazo, sino que porque es una práctica que lleva mucho tiempo, que no es bien remunerada, o porque tienen discrepancias políticas, pero no de conciencia, rechazan la atención de estas pacientes. Son dos categorías, desde el punto de vista ético, muy diferentes, y como siempre hemos dicho, la objeción de conciencia, cuando es genuina, no constituye, o no debería constituir, un problema para la atención de la continuidad de las pacientes, y además la objeción de conciencia es un derecho siempre relativo. Si hay una urgencia de atención a estas pacientes, la obligación mayor del profesional siempre está del lado de las decisiones conscientes de las pacientes, incluso en situaciones por sobre la decisión de una objeción de conciencia. ¿Cómo distingue una objeción de la otra? Bueno, ahí habíamos hablado bastante también de este tema. La objeción de conciencia genuina se debe basar en motivos de fe, religiosa, o motivos morales argumentados, y que sean en todos los ámbitos el mismo del profesional. Acá creo que no ha ocurrido mucho, pero hay otros lugares del mundo donde ocurre que los médicos hacen objeción de conciencia de mañana en el hospital público, pero no de tarde en su práctica particular. Ahí sería una forma de diferenciar. Pero según entiendo de lo que dice, el procedimiento es el mismo, se apela a la misma figura, a la objeción de conciencia, y está la suposición de que no todos los hacen basados en la fe religiosa o en un tema moral, sino que aparecen otras causas. Es una hipótesis, pero la forma formal a la que se apela la objeción de conciencia es la misma, ¿no? Exacto. ¿Y ha habido denuncias de este tipo de objeciones así falsas, como usted dice, de conciencia o de desobediencia civil, con casos que se han podido comprobar, que se han podido probar? No, que yo sepa denuncias específicas con respecto a esto no han habido. Sí han habido muchísimos profesionales que han cambiado su opinión inicial, porque esto de la objeción de conciencia es algo relativamente nuevo en el cuerpo jurídico del país y muchos profesionales inicialmente hicieron objeción de conciencia y luego se volcaron a cambiar su práctica y acompañar a las mujeres con él lo que llamamos el compromiso de conciencia. Leónel, ¿qué pasa con las mujeres justamente que llegan a centros de salud cuando se enfrentan a esta situación y no hay profesionales? Como vos decías al principio, la institución es la que tiene que garantizar que sí haya atención. Cuando no la hay, la institución debería, mientras no les garantiza esa atención, derivar a esas pacientes, acompañarlas de alguna forma a otro lugar para que puedan hacer el procedimiento? ¿Cómo es el sistema? Exacto. Y sí, cada institución tiene que resolver eso, pero si no está fuera de la ley, ¿verdad? Tienen que instrumentar en los diferentes lugares o equipos unificados que trabajen a nivel de complementación público-privado, como hay en algunos lugares, en el caso que yo recuerdo es el departamento de Rivera, o si no, contratar profesionales que hagan ese tipo de asesoramiento. Todo esto recordando el fundamento de la ley, ¿verdad? Porque parece que estamos hablando de algo abstracto. El asesoramiento y el acompañamiento de la interrupción del embarazo implica la primera consulta de asesoramiento por parte del equipo multidisciplinario y una segunda consulta donde se le prescribe a la paciente el misoprostol y la mifepristona, que son los fármacos con los cuales la mujer, de manera segura y efectiva, en su hogar, se realiza la interrupción voluntaria del embarazo bajo la supervisión del equipo profesional. O sea, esto no genera ningún otro tipo de costos mayores para las instituciones y es una ley, además, que hace casi 10 años que está en práctica, ha sido una ley en ese sentido que ha repercutido de manera muy buena en la salud de las mujeres y también en la salud de la infancia y de toda la sociedad, terminando prácticamente con un problema grave de angustia y de muerte que implicaba la penalización del embarazo previamente. Pero eso, yendo a datos específicos, en 2020, según el Ministerio de Salud Pública, se practicaron 9.915 interrupciones voluntarias del embarazo y esto significaron 295 menos que el año anterior y hay algunos datos que tienen que ver con las edades de las mujeres que se practicaron las interrupciones voluntarias del embarazo, por ejemplo, en menores de 15 años, que el año pasado hubo 47, y eso fue una disminución de más de 90 casos registrados en 2015, pero un aumento respecto a 2019. Desde la Organización de Mujer y Salud del Uruguay se habla de cierta preocupación porque no se estaría alcanzando a todas las mujeres que requieren una interrupción voluntaria del embarazo. ¿Usted cómo ve esta situación? Bueno, cuando el Parlamento, después de una larga discusión en el año 2011 y 2012, votó la ley al Ministerio de Salud Pública de entonces, donde yo me desempeñaba como subsecretario, nos correspondió la reglamentación. Y en aquel momento planteamos que el objetivo de la reglamentación que hacíamos era atender a una práctica segura, accesible e infrecuente. Es decir, que las mujeres que decidieran conscientemente la necesidad que tenían de interrumpir el embarazo, tuvieran seguros servicios donde asistir, que fueran accesibles, pero que la política tendiera a disminuir el número de abortos, además, por supuesto, de disminuir la muerte materna. Y realmente la primera impresión de estos números es la enorme satisfacción que tenemos porque esa predicción que habíamos hecho en aquel momento se está cumpliendo. Hubo primero un incremento del número de casos reportados de abortos, dado el subregistro que existía por la ilegalidad previamente, se estabilizó por un periodo de dos años y este año, 2020, es el segundo año consecutivo que disminuye. Por lo tanto, lo que planteábamos en el 2012 era cierto. No iba a haber una epidemia de abortos, las mujeres no iban a salir corriendo a hacerse abortos, ni nada por el estilo, como mucha gente quería asustar y que fueron los que promovieron en aquel plebiscito mal logrado del año 2013, donde solo un 8% de la ciudadanía apoyó estas circunstancias. O sea que el balance general de la implementación de la ley para la salud, para la vida y para la dignidad de las mujeres, y cuando hablamos de las mujeres, hablamos de toda la sociedad, es altamente positivo y eso realmente habría que reflexionar antes de salir a decir cualquier información falaz con respecto a esto. O sea que estas leves caídas que han habido, o no tan leves, pero caídas que han habido en los dos últimos años, usted lo ve como algo positivo y no negativo, como la cita que leía Ignacio. Exacto, yo lo veo como algo que preveíamos que iba a pasar en el 2012. Leves no son leves, es una tendencia. Acá en el Uruguay, entre un año y otro, es muy difícil sacar conclusiones porque hay que ver las tendencias, ¿verdad? Lo que hubo fue una tendencia, primero, a un incremento cada vez menor del número de abortos, se estabilizaron y este 2020, con toda la gravedad que tuvo la crisis y que está teniendo la crisis económica, social y psicológica producto de la pandemia, sigue bajando el número de abortos. Nosotros lo vemos claramente como algo positivo y como algo que la ley buscaba y la reglamentación buscaba, porque esta ley se acompaña de otros dos pilares fundamentales, que son aumentar y mejorar la educación en salud sexual y reproductiva y mejorar el acceso a los métodos anticonceptivos para desarrollar una sexualidad libre y responsable y evitar los embarazos no deseados. Y creemos que ese trípode de educación, anticoncepción y servicios es lo que lleva a esta disminución del número de abortos y a la disminución prácticamente total de la mortalidad materna. En el primer semestre del año tuvimos una epidemia de muertes maternas gravísima por COVID-19, pero no hubo afortunadamente, aún con esta crisis, ninguna muerte por aborto y esto, somos lo suficientemente viejos para recordar la crisis anterior económica tan grave que tuvimos, que fue en el 2001, y fue lo que dio origen a todo nuestro movimiento profesional de iniciativas por la cantidad de muertes por aborto que ocurría. ¿Cómo ha evolucionado en los últimos años la tasa de mortalidad materna desde que se implementó la ley de interrupción voluntaria del embarazo? Porque por lo que estoy viendo no ha tenido cambios, ha tenido alguna fluctuación con algunas subidas puntuales y con algunas bajas más o menos sostenidas, a excepción de este último año. ¿Usted qué evaluación hace a propósito de eso? Bueno, la mortalidad materna es un indicador muy sensible del valor que le da la sociedad a las mujeres y de la situación socioeconómica que hay en una sociedad. Hasta el año 2019, la mortalidad materna andaba en el entorno de los 17 muertes maternas, cada 100.000 recién nacidos vivos. En el 2020 se incrementó, nosotros creemos que producto de esta situación de crisis social, hubo un aumento bastante importante y pasó a ser de 30 muertes maternas cada 100.000 recién nacidos vivos. Y realmente el 2021 ha sido terrible, sobre todo el primer semestre, por la emergencia sanitaria de las muertes maternas por el COVID-19, que afortunadamente, gracias a la vacunación masiva, ha podido amainar de alguna manera. Pero creemos que la ley de interrupción voluntaria del embarazo, sin lugar a dudas, vino a contribuir a disminuir una de las causas probablemente más injustas de muerte materna, que es la muerte de una mujer que quiere interrumpir un embarazo y lo hace de manera segura en un sistema sanitario. Eso creemos que es algo que la sociedad uruguaya ha avanzado y por lo tanto estos planteos, como los que se han hecho últimamente a nivel de la prensa, nos parecen potencialmente un retroceso a los cuales desde la academia tenemos que responder en cuanto a las evidencias científicas de lo que ha implicado esta ley para la sociedad. Y hablando de la tendencia a la baja de las prácticas de interrupción voluntaria del embarazo, hace poco un dirigente nacionalista, Carlos Giafiguola, le presentó una propuesta al presidente de ACE, Cipriani, para desestimular, dice, la práctica del aborto, de la interrupción voluntaria del embarazo, y entre los planteos que realiza, habla de que el equipo interdisciplinario, que se reúne con la mujer antes de que se concrete la interrupción, le plantea alternativas al aborto. Usted salió muy duro a criticarlo recientemente en los medios, ¿qué opina de este tipo de iniciativas que se siguen planteando? Bueno, en primer lugar lo que demuestra es una supina ignorancia, por no decir alguna otra intencionalidad, porque los equipos integrales de salud sexual y reproductiva, integrados por ginecólogos, asistentes sociales y psicólogos, justamente lo que hacen es eso, es lo que dice la ley y lo que dice la reglamentación, asesorar integralmente e individualmente a cada mujer de acuerdo a sus circunstancias, con respecto a su decisión y las eventuales alternativas que pueda tener, ya sea porque la mujer tiene una malformación y quiere evaluar qué posibilidades tiene para el futuro de ese hijo o hija si continúa el embarazo, por una situación económica, se la asesora desde el punto de vista de los beneficios sociales que puede tener e incluso si no piensa que no puede estar capacitada para criar un hijo, sobre la posibilidad de adopción. Eso ya está, o sea, venir a hablar de ese tema desde la ignorancia de lo que se hace, es poner en duda lo que hacen los equipos de salud sexual y reproductiva a lo largo y ancho del país desde hace más de 10 años con un profesionalismo intachable. Entonces creo que es realmente buscar de alguna manera traer un tema que no está planteado porque esto se hace, esto se hace. En el Uruguay ni la ley ni la reglamentación estimulan el aborto. Y decir lo contrario es mentir. Y es mentir decir que se esprovida cuando en realidad lo que se busca con este tipo de cosas es imponer la propia fe religiosa que se tiene sobre los demás. Los provida y proderecho somos los que defendemos la vida de las mujeres, la infancia y de toda la sociedad desde la concepción de los derechos humanos. Y en ese sentido es por eso que contestamos bastante frontalmente porque creemos que es nuestro deber como docentes universitarios oponernos firmemente a cualquier avance de este tipo del fundamentalismo religioso sobre el Estado laico. ¿Usted habló con Cipriani por esto? Porque recibió la propuesta. Después no había ningún tipo de aclaración respecto. No, no, no he hablado. Según Yafiliola la tomó con buenos ojos. No, no hablé con el doctor Cipriani de este tema. ¿Tiene pensado plantear algo? En absoluto. No, no, tampoco tenía pensado hablar directamente con el doctor Cipriani porque fueron trascendidos de prensa. En mi ámbito de posibilidad de transmitir mi punto de vista es a través de la Facultad de Medicina a la cual represento como profesor titular de ginecotocología de una de las clínicas ginecotocológicas y estoy por supuesto siempre disponible para poder charlar de este tema y de cualquier tema con cualquiera que quiera conversarlo. Pero entiende que en función de lo que ha trascendido de lo que es la propuesta de Yafiliola, la respuesta de ACE a ese planteo debería ser que esto ya se está haciendo. Bueno, eso no soy yo quien para responderlo en función de ACE. Yo no integro ningún organismo de dirección de ACE. Pero está establecido en la ley. Habría que preguntárselo al directorio. Sí, sí, está establecido en la ley. Yo lo que estoy diciendo es que desde el punto de vista de la ley y la reglamentación, ¿verdad? Los equipos hacen eso. Y a mí me consta, porque gran parte de los equipos está integrado por gente que directamente trabajó conmigo o yo formé, de que se cumple. Eso te va a ver en par, justamente hay control sobre eso. Los equipos de salud social y reproductiva son uno de los mejores orgullos que tenemos como sistema de salud. Bien, bien. Leonel Brioso, profesor de la Facultad de Medicina, muchísimas gracias por esta entrevista con nosotros. Gracias, doctor. Encantado de haber estado con ustedes. Buenas jornadas, que pase bien. Bueno, muy bien, ahí estaba el doctor Leonel Brioso. Vamos a actualizar hasta ahora otros títulos importantes de esta mañana de jueves.